Es curiosa esta idea de los brantes. ¿Cómo se le ha ocurrido? La verdad es que fue idea de San Francisco de Sales. Él fue el primero en estampar sus mensajes religiosos. Los metía por debajo de las puertas, los pegaba en las paredes. Lo sé. Mi madre sentía gran devoción por él. Quédeselo, reverendo. No puedo aceptarlo. No, no. Se lo ruego. Insisto, no hay más que hablar. ¿Acepte por lo menos la mitad? No. Mi madre no hubiera querido que aceptara. Dios la bendiga. Hola, don Bosco. José Buzetti, ¿cómo estás? Bien. Este es mi hermano Carlos. Hola. Hola, Carlos. ¿Qué es esto? Es una invitación para todos. ¿Quién de vosotros sabe leer? Yo, reverendo. Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Miguel Rúa. ¿Has ido a la escuela? Sí, pero solo hasta que mi padre murió. ¿Y te gustaba la escuela? Sí, pero ahora debo ayudar a mi madre a mantener la familia. Claro. Venga, Miguel, lee. Quien tenga ganas de aprender a leer y escribir y quiera merendar con... Don Bosco, que se presente todos los domingos ante la puerta de la residencia eclesiástica. Muy bien, Miguel. ¿Es verdad que también se merienda? Claro. Entonces, ¿por qué dice mi padre que los curas nos quitan el pan de la boca? No lo sé, pero si quieres, te puedo dar un poco. Gracias. Yo también quiero un poco. Aquí, aquí. Tranquilos, tranquilos. Hay para todo. Todo el día. Muy amante. Gracias por aquí.